La construcción viene avanzando bien, las obras se están realizando en los tiempos, ya hay casi 70 casas, pero bueno, la primera entrega va a ser de 50 viviendas en un plazo aproximado de entre 90 y 120 días. Lo que nos dijeron acá en la municipalidad, porque ya estuvimos con batallanes, es que la orden había venido de La Plata, del Instituto de la Vivienda, que la forma de entrega iba a ser de acuerdo a las primeras personas que se fueron anotando iban a entrar en el primer sorteo. Con lo cual, o sea, nos deja medio como afuera y nos parecía una tomada de pelo, porque obviamente que el sindicato iba a mandar esa primera lista con toda la gente afiliada y un montón de familias se iban a quedar afuera en este primer sorteo. Así que bueno, tuvimos una reunión con batallanes y le planteamos todo esto. A lo cual, obviamente, no estaba enterado de la metodología del sindicato. Así que bueno, quedamos en que vamos a mandar una nota a La Plata, nos vamos a reunir también a La Plata si es necesario, para que el sorteo sea de una forma más transparente, más abierta, para las 148 familias de la misma manera, ante escribano público o con bolillero, no sé, eso lo manejarán ellos, pero queremos tener la misma posibilidad todas las familias, que no sea para un grupo solamente. Bien, finalmente, ¿cómo están las casas? ¿Era lo que se habló en un primer momento? Bueno, hubo modificaciones, pero bueno, por lo menos la obra está avanzando, vemos los avances todo el tiempo, porque nosotros tenemos una comisión, una abeduría ciudadana formada, con la cual estamos todo el tiempo yendo a la obra y controlando que se esté avanzando. Así que en ese sentido vamos bien. Lo que nos estaría faltando, que está un poco atrasado, desde la parte de la infraestructura, que bueno, hay un problema ahí con litoral gas, que lo tiene que solucionar la municipalidad, o sea, de una manera amable con nosotros, digamos, puede intervenir la municipalidad, y bueno, y el tendido eléctrico, que todavía no se hizo nada, parece ilógico, pero bueno, todavía no hay nada hecho de eso.